Estamos en las 8 y 8 de la mañana y como les habíamos dicho ayer, a raíz de lo que nos preguntaban, nos consultaban, incluso de lo que nos comentaban, porque la información muchas veces nos llega de parte de ustedes, había algo con el tema Uber en Canelones. Bueno, ayer empezamos a averiguar y nos comprometimos a hablar con la gente de la Dirección General de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones y tenemos en línea al Director General, Marcelo Metediera. ¿Cómo te va, Marcelo? Un gusto tenerte en Poder Ciudadano. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la comunicación. ¿Cómo están? Muy bien. Mirá, estamos acá con Andrés Fariña y quien te habla es Jorge Gatti, así que la idea es charlar un rato sobre dudas que se nos generaron ayer. En principio, bueno, ya buena parte de las dudas que teníamos ayer nos hemos enterado que hubo un operativo que funcionó lunes y martes, que estuvo como eje central. ¿Qué, Marcelo? A ver, nosotros siempre decimos la fiscalización que hacemos del tránsito, del transporte público que no está regulado, que se fiscaliza en todo el departamento. Para nosotros ese tipo de transporte es tanto de una aplicación como de un vehículo particular que hace distintos servicios de taxi, de transporte escolar, o los propios taximetristas que por ahí no respetan las zonas de trabajo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, en todos esos casos, existe normativa que regula el transporte en sus distintas ramas, ¿no? Taxis, remíde, escolares, vehículos de alquiler, bueno, en fin. Y después un decreto que junta todo y dice, bueno, todo lo que no está regulado como transporte en el departamento tiene las siguientes sanciones, por ese medio que se fiscaliza. Claro, pero Marcelo, entiendo, porque lo que nos surge acá, bueno, uno entiende que lo que no está regulado puede ser sancionado. Lo que surge acá es el traspaso de límites departamentales, la mayor complicación, porque el traspaso de límites departamentales dentro de lo que tú nombraste lo puede hacer un taxi, lo puede hacer un Uber, lo puede hacer incluso una camioneta de transporte escolar, porque de repente alguien que vive en Canelones va a un colegio a Montevideo, entonces arregló con la camionetita del colegio y también lo tienen que ir a buscar a Canelones. Entonces vamos paso por paso. ¿Qué pueden hacer los taxis de Montevideo en Canelones? A ver, lo vamos a hablar así para que se entienda, pero es lo que pueden hacer los taxis de cualquier departamento en cualquier lugar del país. Está clarísimo, pero un taxi de Artiga está difícil que llegue a Canelones. No, 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 pero te quiero decir, le pasa lo mismo a Rocha con Maldonado, a Salto con Artiga, a Canelones con Montevideo. Por ejemplo, el servicio público está regulado dentro de su departamento. Entonces lo que puede hacer un servicio público es recoger pasaje dentro de su departamento y ahí moverse a cualquier lugar del país, pero para llevar como destino final al usuario. Lo que no puede hacer en ningún lugar del país es ir a otro departamento a levantar pasaje, a ofrecer el servicio, porque cada uno de los departamentos tiene su forma de servicio público que tiene sus características, su tipo y su regulación. Está bien, pero lo que pasa es que empiezan a haber cosas intermedias. Porque, por ejemplo, a mí me queda claro, yo me tomo un taxi acá en la radio porque me tengo que ir al aeropuerto, me llevo al taxi y no va a tener ningún problema. Ahora, yo llego al aeropuerto y agarro mi celular y llamo a un número de teléfono de celular, a un número de teléfono de taxi y le digo, me pasa a buscar por el departamento de Canelones. Yo en realidad estoy contratando a través de un servicio de Montevideo un traslado. ¿Puedo o no puedo hacerlo? ¿Puede o no puede el taxi mediano? No puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Para eso tenés, en el caso del aeropuerto y en distintos lugares, los servicios de taxi y de remis que están en el departamento regulado y funcionando. O sea que la frontera tecnológica, en este caso, no coincidió con la frontera territorial. No, la frontera, exacto, exacto. Pero vuelvo a insistir que, a ver, yo quiero dejar claro esto. Nosotros, decimos, estamos a favor de las aplicaciones, de hecho, es la cuarta reunión que tenemos con las aplicaciones, a la cual no hemos llegado de acuerdo. ¿Tenemos el consenso y el acuerdo de los permisarios del taxi y del departamento para buscarle una solución? O sea, estamos hablando con los trabajadores de las aplicaciones. O sea, acá hay un actor que no le está poniendo ganas, pero lo que sí, está bien lo que tú decís. Pasemos a las aplicaciones, por ejemplo, porque en las aplicaciones se generó la duda, está bueno, ya la hemos leído por ahí la aclaración, pero está bueno la que tenemos acá. Porque muchos decían que el problema es que los Uber no los dejan entrar acá. Yo me tomo un Uber acá en Montevideo que está habilitado, y yo le digo al del Uber, lléveme al aeropuerto. ¿Me puede llevar al aeropuerto? Sí, sin problema ninguno. El problema es que hubieron estos días, vuelvo a insistir, puede entrar al departamento, no quiero quedar como intransigente, porque en realidad nosotros también nos sacan las chapas en Montevideo, en Maldonado, o sea, es la aplicación jurídica que tenemos. Estamos preguntando puntualmente por esta situación que ocurrió. Exacto, pueden entrar sin problema a dejar pasaje. El problema es que los vehículos que entraron a dejar pasaje al aeropuerto, en el mismo momento también levantaron pasaje. Digo, no es que fueron a dejar y se fueron a su lugar de laburo normal y natural. Llegaron al aeropuerto, dejaron pasaje y levantaron en el mismo viaje pasaje. La sanción se aplicó también después de muchos días de seguimiento, de tener claro que el vehículo está trabajando, se aplicó por el hecho de que levantaban pasaje dentro del aeropuerto. Te quiero preguntar algo porque puede ser una restricción extra. Yo entiendo que te estamos poniendo el aeropuerto como ejemplo, y me queda claro que si yo a un Uber le digo, llévame a la casa a un amigo que vive en Canelones, me deja ahí y listo. Con el aeropuerto, una vez que habilite en Uber, porque el taxi en realidad no solo, quiero entender que no solo porque es de Montevideo, porque un taxi de Canelones puede levantar pasaje en el aeropuerto. No, tampoco. A ver, el aeropuerto tiene su favor de taxi. El taxi en el departamento de Canelones y en general en el país funciona distinto al de Montevideo. La cantidad de gente que hay y la población no es tanta como para que el taxi esté circulando. Por lo tanto, se trabaja con parada. Cada parada tiene una relación de taxi por habitante del lugar, y funciona por teléfono o la persona que se arrima a la parada. En ese caso, tú tienes el servicio del aeropuerto, de taxi, de remises, de camionetas de turismo, que te prestan el servicio. O sea que es altamente probable que aunque se habilite Uber en el departamento de Canelones, ustedes están en charlas todavía, o sea que te lo pregunto como altamente probable, que Uber tampoco pueda levantar pasaje en el aeropuerto. No, no. Si llegamos a una regulación, que insisto, quien hoy no está poniendo nada para poder resolver es la propia aplicación. Si se regularizara en el departamento, trabajará normal como cualquier servicio. Los vehículos regulados en el departamento en las condiciones que acordemos. ¿Y eso qué significa con respecto a lo que te pregunté del aeropuerto? ¿Podría o no podría levantar pasaje? Sí, lógico, porque se supone que habría un cupo de vehículos de aplicaciones que trabajarían también en el aeropuerto, desde Canelones. O sea, sería una parada de Uber, con el concepto de parada, no de taxi. No, 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 no. Con el concepto que hoy trabaja normal una aplicación, podría trabajar ahí o en cualquier lugar del departamento. Eso tendría como mayor dificultad. ¿Y los taxis de Canelones no? No podrían. Sí, los taxis van a cumplir su función y la aplicación su función. Es más, estamos convencidos que los dos podrían cumplir las dos funciones. Ahora, en la medida que lleguemos a un acuerdo, yo quiero plantearte esto. La tarifa del taxi en el país la fija el Ministerio de Economía. Y tiene tarifas diferenciadas. ¿Por qué? Porque los régimenes de trabajo son distintos. Lo que te decía recién, un taxi en el departamento te levanta a ti, te lleva a tu destino y vuelve vacío a la parada. Eso está contemplado en el tema de los costos, por ejemplo. Distinto es, vuelvo a insistir, en Montevideo que circula y permanentemente está levantando paseos por todos lados. Eso hace a la diferencia de costos. Ese es un problema que tenemos que resolver y que tenemos que acordar cuál es la tarifa objetiva que se le cobraría en el caso de una aplicación. La otra cuestión es el tema de los cupos, como te decía. Si nosotros decimos, abrimos que los 4.500 vehículos de Montevideo ingresen al aeropuerto, ¿qué hago con los permisarios del taxi, el trabajo canario del aeropuerto de Ciudad de la Costa de Pasos Barracos? Entonces lo que digo es, tenemos que llegar a un límite que nos permita trabajar a todo, que nos sirva a todo y que cuide el trabajo. En esa es la situación que estamos desde hace ya un tiempo y que no hemos pedido acordar. En el escenario de no haber podido acordar, Uber intensifica su campaña campaña anunciando que vayan al aeropuerto, que pueden trabajar, y eso no es así. Entonces producto de eso también se genera esta fiscalización. ¿Y cómo funciona esta sancion? ¿Y si usted le retira la chapa a autos de Montevideo? Le retiramos la chapa a cualquier vehículo que está haciendo transporte oneroso no regulado o no autorizado con las pruebas necesarias para nosotros estar tranquilos que vamos a tener una defensa de la situación. Se hace un seguimiento, se detecta el vehículo y al momento que tenemos las pruebas que nosotros entendemos como necesarias, se procede al operativo. No es que vamos al aeropuerto y agarramos lo primero que venga. Hubo un trabajo previo de mucho tiempo para definir y detectar cuáles son los vehículos. Una vez que eso pasa, se retiran las chapas y se aplica una multa de 35 unidades ajustadas. Claro, pero la chapa la retienen ustedes, Sí. Pero no el vehículo. No, no, el vehículo no. Retiramos la chapa en la boleta de la sanción y le da una autorización para circular hasta su lugar de destino. Ese vehículo tiene que quedar trancado. Ah, le dan una autorización para circular hasta el lugar de destino. Y tiene que pagar 35 mil pesos, más o menos. Sí, son 38. 35 unidades ajustadas de 38 mil pesos. Un mil y pico. Marcelo, ¿qué tal? Buenos días. Andrés Fariña, te saluda. Están llegando un montón de mensajes de la audiencia. Entre ellos, uno puntualmente que consulta por este tema y es ¿cuál es el motivo del retiro de la matrícula y por qué no se emite la multa pero se mantiene la matrícula en el vehículo? Porque el retiro de la matrícula es porque está haciendo transporte no habilitado. Como les decía, está en Canelones, más allá de que no aparezca el aeropuerto está en Canelones, no en Montevideo, entonces se rigen las normas de Canelones. En la regulación de Canelones las aplicaciones hoy por hoy no están reguladas, por lo tanto es un transporte no autorizado. Ahí tenemos un decreto, el decreto 66, que determina cuáles son las sanciones y para este caso la sanción de 35 unidades reajustables pudiéndose retirar la chapa matrícula y es lo que aplicamos. Bien, tengo otra pregunta por acá que dice para Metediera, Uber paga un cano en el aeropuerto por levantar viajes dentro del mismo y cuándo se entregarán las chapas para los taxis accesibles. Dice, trabajo en el taxi en la ciudad de la costa y también levanto pasaje en Montevideo cuando los clientes nos llaman. Creo que eso no se puede hacer. Bueno, efectivamente eso no se puede hacer y nosotros hemos tenido el aeropuerto, la parada de taxi que más retiro de chapas recibe, tiene en Montevideo. Es natural que desde el aeropuerto venga gente, pasaje, turistas que digan llévenme a tal lugar y vaya a buscarme tal día. Eso también da seguridad. Cuando se van a buscar a tal día los parisarios saben que no lo pueden hacer, asumen el riesgo y bueno, y le retiran la chapa porque no pueden hacer el servicio. Nosotros estamos a las puertas de una licitación de taxi accesible, la Junta Departamental ya lo probó y estamos en el proceso del armado de pliego. Son 31 taxis en todo el departamento que tienen la característica de que va a poder viajar una persona en silla de ruedas a aquellas personas que tienen discapacidad motriz en general. Y la pregunta que hacía, bueno, nosotros hemos tenido operativos en el aeropuerto en las instancias anteriores donde se han retirado chapas matrículas de aplicaciones, de taxi de Montevideo y también de taxi de Canelones que saben que no pueden ir a trabajar porque ahí existe una parada. O sea, quiero demostrarles que efectivamente no es una guerra contra sino que es parte de un control y voy a ser honesto, pero estuvimos en un proceso vuelvo a insistir de tratar de regular la situación y está faltando que el actor principal ponga algo arriba de la mesa para llegar a acuerdo. Dentro de estos operativos hubo alguna pelea, ¿no? Hubo algún taxista o Uber, no sé bien por qué no. ¿Qué se hace allí? ¿Se deriva a Tribunal de Faltas? ¿Qué pasó? Primero contame qué pasó y qué se hizo. En este caso nosotros en el día de ayer hicimos fiscalización el lunes y el martes en el día de ayer se retiraron ocho chapas más en el último procedimiento hubo ahí un desmán del conductor que no quería que se le retiraran las chapas con los inspectores de aplicación con los inspectores y después también con la policía y bueno y hubo que ir a hacer la denuncia no fue mucho no pasó más que eso pero bueno se dejó sentado también como antecedente que ya hemos tenido varios de esos. ¿Son 24 chapas las que retiraron? 24 lunes y ocho ayer Tengo por allí un mensaje también que llegó a través del 2408235 una pregunta que te hacen vamos a escucharla Bien Para comentar nomás qué eficacia de controlar algo que está mal digan digan ellos no a ver si son tan eficaces para controlar el transporte que hay de cargas fleteros sin estar registrados trabajando en negro cobrando dos pesos y jodiendo a mí por ejemplo que yo pago EPS y dejé ahí como un general todos los meses a ver quiero ver si salen a fiscalizar eso también Bueno quedó planteada la pregunta Marcelo Bien ahí hay un tema laboral que seguramente si ese trabajador habla en su gremio podrá dar la pelea en el marco institucional que hay en el PCNT y en el Ministerio de Trabajo por el lado del control se viene trabajando el Ministerio de Transporte hace pocos días anunció el control obligatorio satelital de la flota de camiones de transporte nacional y con el Congreso de Intendente estamos trabajando para el intercambio de información en el marco de un convenio que tenemos para ver por dónde transita los camiones y poder tener un control de eso tenemos un problema entonces vinculado ahora Seguridad Vial que hace por dónde pasan los camiones y la persona que está bien plantea un problema de trabajo que tendrá que canalizarlo por medio de su gremio si es que está afiliado por el Ministerio de Trabajo Te hago una pregunta de cosas más excepcionales pero ya que estamos en el tema entramos el caso de una persona que tiene un niño lo manda a Montevideo pero vive en Ciudad de la Costa o vive cerca y el colegio es de Montevideo entonces agarra y arregla con la camionetita del colegio porque viste que los colegios tienen camionetitas asignadas ¿Le pueden ir a buscar el hijo? porque está levantando pasaje en Canelón ¿Le pueden ir a buscar el hijo y llevárselo? ¿O está en infracciones y es algo que no se controla? Bueno, ahí nosotros lo que hacemos es trabajamos juntamente con el Ministerio de Transporte que regula el transporte de pasaje a un departamento a otro y también que da algunos permisos especiales y la Intendencia de Montevideo hasta ahora se han resuelto todas las situaciones en las cuales se trabajan los límites y lo que se da generalmente por lo menos en la zona de Ciudad de la Costa es que son gurises que viven en Ciudad de la Costa y van a Montevideo a un colegio particular no es que levantan gurises en Canelones y en Montevideo no, no son gurises que lo levantan y lo llevan a Montevideo sin problema eso lo hemos resuelto se ha autorizado y ha sido recíproco también desde Montevideo donde por ejemplo esos colegios tienen canchas deportivas en Canelones y se trabaja en acuerdo para que el servicio se dé a ver, hay cosas que son razonables que son cotidianas que se analizan y que se autorizan no es tan blanco o negro pero siempre dentro del marco de lo que está establecido me imagino que pasará lo mismo con algunas empresas que por ejemplo tienen servicio de remis para ir a buscar gente y traer y si el del remis vive en Canelones también lo puede pasar a buscar y hacer la recorrida después con el remis exactamente pero recordemos que siempre la gente no queda tirada en cada lugar tiene la posibilidad de tener el servicio lo que se busca de alguna forma es que haya un orden en eso que se cuide el trabajo y que en definitiva esté el servicio para la gente en algún momento se razonó también muy así con el tema de cada departamento es cada departamento yo estoy escuchando y tú estás contando lo que es vigente hoy en todo el país o sea que tampoco es un capricho solo de Canelones eso lo aclaraste y lo reafirmo porque la pregunta parecería que si no es para llevarte la culpa solo Canelones en las chapas en algún momento también se habló con que yo soy Montevideo controlo acá yo soy Canelones controlo acá y se logró el sucibe y se logró que se tenga el concepto de que la chapa es a nivel nacional en el tema del transporte por lo que te he escuchado y por la realidad es como que cada departamento defiende lo suyo es como que somos 19 departamentos 19 regiones yo no soy Montevideo yo no soy Canelones yo no soy Maldonado yo hago lo mío lo otro hace lo del que no me venga el taxi a llevarse un transporte es decir llegaremos a un acuerdo en donde haya más fluidez en un país tan chico en donde si un taxi de Montevideo dejó un pasaje pueda optimizar su viaje y levantar uno de pasaje del aeropuerto a Montevideo o no llegaremos nunca a eso yo creo que sí creo que es necesario pensar por lo menos en lo que es la faja metropolitana porque también algo similar se nos dan las piedras la paz el barro blanco quizás haya que analizar esa faja lo que a ver lo que nosotros tenemos que tener cuidado es que no es hacerlo a lo loco porque de alguna forma por algo está determinado cuántos taxis hay dónde trabajan cómo trabajan cuál es la califa entonces es decir abro la puerta y que todo el mundo como pasó en Chile abro la puerta y que todo el mundo labure en todos lados termina yendo en contra del servicio para la gente la regulación no es un tema caprichoso sino un tema legurello simplemente lo que intenta y las leyes están para modificarse todas las veces que se tenga que hacer lo que se intenta es generar cierta tranquilidad del servicio que le dé el servicio efectivamente a la gente le pongo el ejemplo la discusión inicial del tema de las aplicaciones ¿cómo me garantizo de que me atienda el aeropuerto pero también me atienda Pinar Norte? porque ahí vive gente también que precisa el servicio ¿me explico? entonces lo que se busca con estas cuestiones es garantizar el servicio para la gente nosotros hace 3-4 años tuvimos que sacar la línea departamentaria a una empresa de transporte que dijo vengo y dejo estas 10 líneas sociales bueno pero si dejás estas 10 también se te van estas 9 que son las que generan recursos para mantenerlas sociales el transporte funciona con un equilibrio que es lo que vuelvo a insistir lo que busca es darles el mejor transporte posible a la gente que estamos lejos del ideal ni que hablar antes que lo diga un oyente lo digo yo pero lo que se buscan son esos equilibrios entonces en ese razonamiento es que entendemos que hay que discutirlo te lo ponía como ejemplo los taxis del aeropuerto llega un turista y dice llégueme al hotel tal y venga a buscarme tal día porque se siente seguro porque está tranquilo no lo podemos hacer tampoco claro entonces hay limitantes que de repente también son para proteger el taxi del aeropuerto evidentemente si nos está escuchando del taxi del aeropuerto y dice ah pero ¿qué vives? a mí me prometieron un trabajo en donde yo soy el único que puedo sacar gente del aeropuerto y me dejan entrar cualquiera tenemos unas cuantas preguntas que mandó la gente así que te pedimos poder de síntesis para contestarla porque ya estamos en el tramo final son un montón muchas ya las has contestado pero por ejemplo preguntan acá si el taxi del aeropuerto así como no se puede levantar pasaje por otras aplicaciones u otros choferes no pueden levantar pasaje al aeropuerto ¿por qué los taxis del aeropuerto pueden levantar pasaje en Canelones? no la normativa departamental dice que tú no puedes levantar pasaje en paradas donde hayan taxi en el resto del lugar sí nosotros hemos tenido la situación donde taxis van a paradas de otros taxistas a levantar pasaje eso es lo que no pueden hacer el resto lo pueden hacer sin querer bien ¿qué pasa en caso de que se logre demostrar que la persona no estaba trabajando y se le retiró la matrícula y se le puso la multa? como hicimos ayer tuvimos la voluntad política de que y ojo que nosotros esto salió para afuera por el video porque nosotros no tenemos ninguna intención de generar hecho con esto pero el trabajador de la aplicación que para mí tristemente filmó el video le dijimos bueno presentá los documentos donde tú dices que tú sos conductor con lo que dice el video que está a la vista de todo ya hicimos el trámite del formulario de descargo de multa como cualquier vecino juntamos la información y le dimos de baja la multa tuvimos la voluntad de hacerlo porque en realidad yo podría haber tú me pediste breve pero en esos casos como cualquier vecino el descargo de multa las pruebas se analiza la comisión asesora en este caso lo hice yo a derecho y se tomó la decisión de bajar la multa bien después por acá otro tema que no tiene que ver con esto de los choferes y demás que dice ¿por qué hay tanta moto sin matrícula en Ciudad de la Costa y por qué hay tanto auto con matrícula extranjera? y bueno este complejo el tema de la moto es complejo es un problemón este en todo el país nos cuenta porque venimos trabajando con el Congreso de Intendentes ahí lo que nos queda el por qué y bueno es voluntad de la gente circular así nuestra responsabilidad es poner todo el esfuerzo y todo el trabajo para que eso no se dé bien y la última que tengo por acá que piden que repitas cuál es la ley que permite retirar las matrículas decreto 66 de Canelones es el decreto que regula todo lo que es transporte no habilitado Marcelo muchísimas gracias por hoy ese nos fue el tiempo pero creo que has contestado la mayoría de las preguntas puede que nos haya quedado alguna por ahí en la vuelta pero muchísimas gracias por hoy a ustedes gracias y a la orden como siempre bueno como les decíamos estábamos hablando con Marcelo Metediera que es el director general de la dirección general de tránsito y transporte así que hacemos una pausa Poder Ciudadano Radio Periodismo responsable y riguroso